El fiscal departamental declaró no estar de acuerdo con que Gonzalo Medina y Fernando Moreira queden detenidos en celdas de la FLC. Ha determinado la detención preventiva de ambos imputados. Ambos han sido imputados por los delitos de confabulación, asociación y encubrimiento contemplados en la ley 1008. La juez en el último momento había dispuesto que cumplan en las dependencias de la FLC tomando en cuenta el grado de peligrosidad, de peligro que podrían correr sus vidas de ambos si eran remitidos a la cárcel pública de Palma Sola. Y para preservar su seguridad y su vida, dispuso que cumplan esta medida preventiva en las dependencias de la FLC. El Ministerio Público no está de acuerdo con esa disposición y va a recurrir de apelación.